Venga, vamos a empezar. Hola Juan, mi juego... Y el rech... Hace un chiste. Hace un chiste, eh. Nuestro juego se llama La Cuatro Esquinas, que es muy simple. ¿En qué consiste? Vamos a tener cuatro pistas, o como lo queráis llamar. Y tenemos que ir a la señora del profesor de uno a otro. Y ya está. Hace en el mismo cono y vamos al grupo, que ya ha habido Claudio un número, y a la señora del profesor tiene que cambiar de cono. Ahora, la reflexión... Eh, un segundo. Tu juego, tu juego, le falta de todo. Los objetivos motores no los has puesto, los objetivos... O sea, que le falta poner cosas. Aquí no has puesto los objetivos motores, los de consecución, el objetivo meta... Eh... ¿Dónde están los...? Ah, sí, perdón. Arriba, sí, trabajar. Pero el de consecución, el meta, y más gráficos. Y que pongas como diferentes tipos de dibujillos de esos... Y la edad, pongáis... Y algunas cosas más. Pero, en general, pues que... como que le faltan algunas cosillas. Sí, sí, sí. El tiempo. Me interesa sobre el tiempo, sobre todo el tiempo dentro de actividad y dentro de... Tiempo de actividad y tiempo de objetivo motor. ¿De acuerdo? Perfecto. Vale, pues venga, vamos. Por ejemplo, aquí. En el grupo uno... En el grupo uno, 2, 3, 4 y el 4, y el 5... ¡Liñame el 4, el 5! ¡Liñame el 4! ¡Liñame el 4! ¡Liñame el 4! ¡Aplausos! Ahora, una cosa. ¡Sinco! No va a alegrar el mismo cono como el hizo antes, ni no va a decirse del campo. El que celebra este ciclo, a veces se le diga, ya va a punto, que tenga más uno, cierre. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Listo! 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 ¡Que thief! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ale! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo de Blávena! ¡Listo de Blávena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!